Señoras y señores, bienvenidos al party Agarren a su pareja y preparence Porque lo que viene es un día fácil Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mi, el cuerpo rosado Y yo te digo si tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tu quieres sudar Y pegarte a mi, el cuerpo rosado Y yo te digo si tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi te lo juro que me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que te chide cuando vamos al mambo Y tu lo sabes, el ritmo me esta llevando Mientras mas te pega mas te voy azotando Y eso esta bien A mi no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pega si te animas A ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Si yo quiero bailar Tu quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rosal Y yo te digo si Tu me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Ya Quiero sudar Y pegarte a mi El cuerpo rosal Y yo te digo si Tu me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Te quiero explicar Si en la discoteca nos vamos a alborotar Si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar No es así No es lo reggaeton pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi party No es de esa forma papi cogelo easy easy Cogelo baby Mujeres Ya es pa' la disco va a bailar Ven demuéstrale a tu man Que saquea Ya Ya Original Lo eres pa' la disco va a perrear Pero que el no se crea Puede jugar Ya Y como ya explique Que los dos tengamos que sudar Sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama doy comida na 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 Si yo quiero bailar Tu quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rozar Yo te digo si Tu me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rozar Yo te digo si Tu me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Bye bye Y Y Gracias por ver el video.